Ella es la niñita Daniela Ramírez, actualmente cursa su primaria y estas nuevas condiciones le garantiza espacios adecuados para aprender el pan del saber. Acá la comuna local y el Minet de Boaco hicieron posible la reparación de esta escuela rural. En esta óptica seguiremos avanzando en la mejora del centro, hasta culminar con el centro totalmente, como quisiéramos que estuvieran todas las escuelas. Podemos tener la dicha y la alegría y principalmente nuestros niños que van a poder recibir clases en condiciones bonitas, en condiciones limpias, en condiciones decentes. Malla perimetral, pintura, reparación de persianas, techo y una construcción de bodega es parte del trabajo realizado en San Jerónimo de Zacal. Es muy utilidad porque yo creo que es un principio, una base fundamental de donde se comienza nuestra educación para nuestros hijos. La inversión de esta obra es del 5% que destina a la municipalidad cada año. Además, se han entregado nuevas escuelas a lo largo de estos 10 meses en curso. Desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.